Seguimos con más y precisamente vamos a retomar la información de la detención esta madrugada del expresidente de la república, Abdalá Bucarán. Veamos lo que ocurrió. Aproximadamente a las seis y media de la mañana de este miércoles 12 de agosto, un fuerte contingente policial ingresó a la casa de Abdalá Bucarán Ortiz, ubicada en el norte de Guayaquil. Cruzaron sus alas, subieron las escaleras contra Abdalá Bucarán Ortiz, esta vez por delincuencia organizada. Aproximadamente a las seis de la mañana de este miércoles 12 de agosto, un fuerte contingente policial ingresó a la casa de Abdalá Bucarán Ortiz, ubicada en el norte de Guayaquil. La ministra de gobierno, María Paula Romo, se refirió a la investigación que lleva la fiscalía en este nuevo caso. En la noche y la madrugada de hoy se han realizado tres detenciones, todas vinculadas a averiguar exactamente qué estaban haciendo y en conexión con qué o con quiénes los ciudadanos israelíes en el país. Los familiares de Bucarán llegaron hasta su domicilio, pero el cordón policial impidió su paso. El expresidente fue trasladado al cuartel Modelo y luego al hospital Guayaquil para realizarle un electrocardiograma. Todos estos hechos se desprenden luego del asesinato del israelí Shai Dajan en la penitenciaría del litoral. Dajan había revelado que Jacobo Bucarán Puley le había comprado insumos médicos por más de 300 mil dólares. Posteriormente se difundieron audios de una supuesta conversación entre Bucarán Ortiz y Dajan, donde Bucarán prometía arreglos con la justicia para obtener su libertad. Los otros dos procesos que enfrenta Bucarán son por tráfico de bienes patrimoniales y el otro por portar ilegalmente armas. Tiene grillete electrónico y guarda arresto domiciliario por su estado de salud. En el caso de delincuencia organizada también son investigados funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito y Jacobo Bucarán Puley. María Gabriela Castro, TG Televisión.